¿Cuál es tu definición de cabello lleno de vida? Es un cabello que sobresale, que brilla. Para mí, es un cabello saludable, fuerte. Consíguelo con Palmolive Optims con queratina, que ayuda a reparar la superficie de tu cabello hasta llenarlo de vida. Un cabello lleno de vida es Palmolive Optims.